Me acompaña Patricia Quintero Cuevas, ella es consultora, y aquí la tienen todos los jueves hablando de finanzas. Jaguala, término árabe, pero que en Panamá tiene mucha implicación, que es circular dinero sin que fuera de Panamá, sin que salga de Panamá. Bienvenido, un concepto interesante donde supongo que el lavado de dinero a través de ese sistema debe ser altísimo. ¿Qué tal? Buenos días. En efecto, es llamado como un sistema, un método que se utiliza fuera del sistema financiero, como una alternativa precisamente porque no está regulado. Como bien indicas, es un término árabe que significa transferencia. En los viejos tiempos de las... Correcto, esto es ancestral. Seda en China y pagala en Florencia. Así es. Esto lo utilizaba desde Asia, se utilizaba en el Medio Oriente, los árabes lo utilizaban para comercializar la ruta de la seda y evitar robos, porque realmente el dinero nunca sale del territorio. Entonces, es un método que existe hace mucho tiempo, pero que a través de los años se ha estado utilizando de forma ilícita, tanto para blanqueo de capitales como para financiamiento del terrorismo. El jaguala se utiliza definitivamente fuera del sistema financiero y tiene una práctica muy común en los inmigrantes que no tienen el acceso para poder el sistema bancario ser utilizado precisamente por la falta del rastreo y el anonimato, porque la identificación que te piden es algo mínimo y no existe. Y a eso súmale que las comisiones que se cobran son irrisorias, muy por debajo de una casa de envío de dinero de remesas o el mismo sistema financiero. Entonces, definitivamente hay casos muy conocidos, por ejemplo, el 11 de septiembre del 2001, dentro de las características y todas las actividades que se desarrollaron para poder financiar los actos terroristas, el jaguala estuvo involucrado. Ok, para que sepan, ¿qué es el jaguala? Por ejemplo, yo tengo que pagar una deuda en Miami. Yo lo que hago es que esa plata te la doy a ti para que un primo tuyo, un hermano tuyo, lo que sea, se la dé a la persona que yo le voy a pagar en Miami. Básicamente, ese es un ejemplo elemental de lo que es el jaguala. Mira, en términos sencillos, funcionan cuatro personas. Funciona la persona que desea hacer la transferencia del dinero, que es el transfiriente, el inmigrante. Está el ordenante, que sería la persona que habita en el lugar donde está el inmigrante que desea enviar el dinero. Ese ordenante se contacta con su contraparte en el país destino. Y a la persona que es el receptor del dinero se le otorga una clave, que esa clave puede ser alfanumérica, puede ser un apretón de manos, puede ser un abrazo, un beso en la mejilla, para poder determinar que es la persona que va a recibir los fondos. Entonces, los fondos se reciben en la moneda local del lugar de destino. Sencillamente, funciona una red familiar, porque es a base de confianza. Tú no vas a encontrar una publicidad de jaguala, eso es vía oral. Los inmigrantes usualmente son los que se dedican a indicar dónde pueden operar. A través del mundo, ¿dónde operan? En España, en los locutorios. En salones de belleza se han detectado en Panamá. En la compra y venta de autos usados, también se ha detectado. En las casas de cambio, se detectan igualmente. Y en joyerías y en casas de empeño, usualmente funcionan y hasta en agencias de viaje. Por ejemplo, aquí, supongo que la colonia venezolana está usando mucho el jaguala. Hemos tenido casos conocidos que se han detectado, y ha sido a través del sistema financiero. Por los depósitos de los fondos que se han hecho, se conoce a través del término pitufeo. Tratan de no llegar al monto establecido. 9.999 y lo depósito. Correcto. Y entonces hacen pequeñas transferencias de dinero, y ha sido a través del sistema financiero de la banca privada, conjuntamente con la superintendencia de bancos y el MISI, donde lo han advertido. Aquí en Panamá han estado operando a través de salones de belleza, y a diferencia de otras jurisdicciones que lo utilizan mucho la colonia árabe, en Panamá es la venezolana. ¿Se sabe cuánto se maneja en jaguala? Más o menos. Mira, hay un estimado. Te voy a relatar. Hay un caso muy sonado que se dio Madrid, Cádiz, Murcia y Portugal. Mira lo que ellos hacían. Reclutaban gente por internet, cientos y miles de personas. Y les decían, tienes 3.000 euros para depositar en un número plural de cuentas de diferentes bancos. Al día se blanqueaba 100.000 euros diarios. Esa misma red lo que hacía era que agarraba indigentes de la calle o personas, cabezas de familia, que tenían dificultades económicas, los vestían como grandes empresarios, les daban grandes sumas de dinero, iban a los bancos a hacer transferencias internacionales en cuentas de países conocidos como paraísos fiscales, y de esa manera los datos que quedaban eran los de las personas que estaban utilizando y los realmente blanqueadores quedaban detrás. Pero el jaguala no solamente se ha utilizado para temas de blanqueo de dinero. Es muy conocido que a través del financiamiento del terrorismo, los grupos yihadistas, Al-Qaeda y temas referentes a esta materia son muy comunes, precisamente porque no dejan rastro. Supongo que también para hacer transferencias de drogas o de material subversivo, se hace a través de este método. Hay casos, por ejemplo, como en el cartel de Sinaloa, en México, donde comercializaban de la misma manera. Las armas se pagaban a través de este método y, bueno, a través de las investigaciones y el tiempo se llegó a detectar que se estaba dando a través del jaguala. No perdamos de vista que esto es algo milenario, que tenía un propósito fijo y que realmente no era malo porque es que no existía el sistema financiero ni bancario. Pero todos sabemos que los delincuentes utilizan estas oportunidades para poder aprovecharse y el método existe, es una realidad en el mundo y lo que hay que hacer es controlarlo y, de hecho, la superintendencia ha cerrado locales y están en procesos sancionatorios en este momento. Bueno, Patricia, como siempre, nuestra consultora en aspectos financieros, Patricia Quintero Cuevas. Hoy, con nosotros hablando de Jalauja, esta forma de pagar fuera de nuestra frontera sin que ese dinero pase por el sistema bancario.